¿Puedo hacer la presentación? Bueno, pues empezamos con lo que yo creo que es la parte más interesante de esta sesión, que es el diálogo, la discusión. El tema siendo ecosistemas mexicano y latinoamericano de inteligencia artificial, como les platiqué, lo vamos a dividir en bloques para ser un poquito más ordenados en la discusión. Empezamos con el bloque 1, que es realmente, pues creo fundamental, empezar por el principio y es ¿por qué? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el valor de esta comunidad, de este movimiento? ¿Realmente es una fantasía el valor que le podemos proveer a la sociedad? ¿O tenemos argumentos para, fuera de esta comunidad, argumentar por nuestra razón de ser? Entonces, bueno, bloque 1, objetivos, impulso al desarrollo económico y social vía inteligencia artificial. Entonces, con el tema me gustaría empezar por preguntarles a los panelistas, desde cada uno de los sectores que ustedes representan, ¿cuáles son estas grandes oportunidades que se pueden aprovechar, que no se deben de dejar de aprovechar, que nos traen tecnologías como la inteligencia artificial, y obviamente relacionadas con el número de datos, etcétera? ¿Cómo argumentarían ustedes? Y de hecho, quizá aprovecho para mencionar que tuvimos la oportunidad de sentarnos con la directora del CONACYT, a plantearle justamente la relevancia de esta área para el país que está teniendo hoy, que va a tener en el futuro, y pues tuvimos el reto de argumentar justamente por este valor de este ecosistema, de este movimiento. Entonces, esa pregunta me la pongo a ustedes, si estuviéramos aquí sentados con ella, o con otros agentes del país y de la región, y varias oportunidades para el desarrollo económico y social externas, oportunidades de valor externas a nuestra comunidad, ahí no se deben dejar de aprovechar. Pensamos, por ejemplo, en una empresa muy chiquita en Buenos Aires, que se llama Dimaction Labs, que nosotros tuvimos la oportunidad de documentar. Ellos básicamente asesoraron al gobierno de la ciudad para entender dónde estaban sus villas de sedia, sus sentamientos, a respecto de poder básicamente tomar una decisión de cómo ordenar y cómo intervenir en esos lugares con los servicios públicos, algo que las autoridades no sabían, no conocían su territorio. La imagen satelital, sumada del entendimiento de los algoritmos, permitió a la autoridad bonaerense entender un poco más dónde estaba parada y hacer intervenciones mucho más sensatas en territorio. Porque lo que los gobiernos no saben, no se deben saber cómo tomar decisiones, sino que no tienen evidencia de cómo hacerlo. O pensemos, por ejemplo, en otros casos que son como más radicales, que tienen que ver con el uso de estas técnicas en el sector de salud. Y entonces, ¿cómo podemos entender frente a qué es un modelo de encuentro hoy y cómo eso puede asistir a otro humano a potencialmente recomendar un tratamiento de manera más eficiente? Esos casos existen, están relativamente bien documentados, son costosos y también son costosos de escalar. Hay pequeñas empresas por ahí haciendo esto, entonces no es un mito que esto vaya a pasar, que hay que argumentar, que no sé qué, esto está pasando. Bueno, la cuestión es si los tomadores de decisión, si las autoridades están preparadas para entender esto y usarlo y podemos discutir las condiciones de uso, bla, 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 o por el control en lo que están. Pero también por otro lado, ya que estamos en la oportunidad, digo, ¿cuántos de ustedes aquí diseñan las tecnologías? Son programadores técnicos, técnicas. Vamos a suponer, por ejemplo, hoy en el pasado lo que pasó a unos colegas en el norte de Argentina, en Salta, donde básicamente tuvieron que diseñar un algoritmo para prevenir que determinado el grupo de mujeres se para saldrán. El embarazo adolescente es un problema en la región, es un problema serio, digamos, ¿no? Y claro, si uno tiene un dataset que solo contiene mujeres pobres en ese dataset, que son las que teóricamente se embarazan, los resultados de este análisis y asesoramiento del gobierno, lo que le va a terminar dando es recomendaciones para solo ir a tocar, entre comillas, las puertas de esas familias pobres que son teóricamente las que solo se embarazan. Aparentemente el embarazo no deseado no se da en las clases altas de Salta. ¿Qué es usted? Entonces, frente a estos fenómenos, cuando se les pide a los técnicos hacer esto, que no es sabio que tienen que estar preparados para poder entender esto, también hay otro dilema. ¿Qué pasa si en Salta las mujeres potencialmente son penalizadas por tomar decisiones sobre su grupo cual? ¿Qué pasa si la herramienta que ustedes crearon, que nosotros creamos, tiene algún tipo de impacto en este estilo? No es neutral. Pero por otro lado, sí hay un montón de oportunidades. Y entonces, lo que no hay que saltar a este tren es con el optimismo exacerbado de que todo va a ser mejor porque tengo un agroirio. Porque, lamentablemente, no va a ser así porque la vida es compleja y porque las sociedades son complejas. Pero ustedes, en posición de diseñar, más allá de lo que les paguen, también pueden considerar estas complejidades para saber si quieren participar o no en alguna de estas decisiones. ¿Cómo? Hola. Ok. Oportunidades, ¿no? Creo que, digo, lo primero es, fuera de la oportunidad, primero hay que mantenernos al tanto con el resto del mundo y el efecto este de la Reina Roja de la historia de las maravillas, de tener que correr para quedarnos en el mismo lugar. O sea, no podemos no entrarle porque si no nos van a dictar de juega hacia donde va todo. Entonces, tenemos que participar, sí o sí, creo. Pero, más allá de eso, de lo inevitable, creo que hay muchas oportunidades para la sociedad. O sea, yo creo que esto de que haya poder de cómputo barato, haya datos abiertos, accesibles, haya diferentes avenidas de educación, lo que ocasiona es que haya empoderamiento de la sociedad para, no solo para ayudar a un mejor gobierno, etc., sino para crear sus propias fuentes. O sea, ¿cuándo más habíamos visto eso? ¿No? Que ahora puedes hacer tu empresita. O sea, el chavo no quiere trabajar en Panamix. ¿No? Quieren hacer su empresa y pueden hacer su empresa y no solo, espero, sea para una élite, digo, igual de un índice, pero no necesariamente. Yo creo que esto, si lo abordamos de la manera adecuada, puede empoderarnos y a toda la sociedad o a una mayor parte de la sociedad o más que antes, a generar sus propias fuertes de empleo y a aumentar la energía. Entonces, yo creo que eso es muy importante que tú tocabas un poco antes, ¿no? No nos vamos a dedicar nada más a la mano de obra barata en la manufactura, pues eso es una apuesta muy mala, ¿no? Pero no tenemos que. O sea, ahora con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas habilidades, que creo que en gran medida, como muchas partes de ellas son excesibles a mayor parte de la curación, podemos hacer cosas de más valor y guiar un poco nuestro destino. Igual, y de hecho, cabe la reformulación de la pregunta que es ¿qué sucede si no desarrollamos, si fallamos en desarrollar este ecosistema, si fallamos en desarrollar estas áreas estratégicas para el país? Por ejemplo, a mí me asusta mucho pensar que el plan económico del país se centra en industrias que existían antes de que existiera la electricidad. Entonces, estamos hablando de trenes, puertos, patróleo, todas ellas existentes antes de la electricidad, cuando veíamos con velas. Entonces, quizá también la pregunta se puede ver desde el foco de ¿qué sucede si nos rezagamos, si fallamos en tener esa visión del país? Bueno, yo no quiero ser fatalista y aquí podemos irnos a la utopía o a la distopia, pero yo creo que si tuviera una conversación con la directora de Connacente, podría la milpa, ¿no? Creo que además ella entiende muy bien que justamente cada factor de este ecosistema tiene algo que aportar, que a lo mejor es algo que en algún otro momento ha tenido más prioridad y a lo mejor hay que enfocar y focalizar los esfuerzos en otros sectores que no han recibido apoyos. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que sí sería riesgoso quitarle, quitar la presencia del frijol, porque sí está cumpliendo una función, ¿no? Y yo creo que la función ahí del sector de tecnología en México, por ejemplo, el clúster de tecnología en Guadalajara, es un clúster muy viejo que ha demostrado que es capaz de colaborar y de funcionar realmente con un ecosistema y por qué no aventurarnos a pensar que podemos impulsar el clúster de inteligencia artificial en Mérida dentro de unos años, ¿no? Igual que lo hizo India, que transformó toda una visión enfocada quizás en la talacha digital, decíamos, en el tequio de limpiar y depurar datos, pues a lo mejor ese va a ser uno de los trabajos del futuro, ¿no? Entonces sí tenemos que poner muchos esfuerzos desde educación básica para que la gente tenga esta alfabetización digital porque finalmente va a ser el tipo de trabajos que van a haber y también una oportunidad interesante de autoempleo. Pero también hay que enfocarlo en un esquema de formación continua para las personas de media carrera que están en un momento profesional que permitir que no sólo la única opción de reconvertir su carrera sea tomar un Uber, ¿no? Antes era volverse taxistas y ahora es volverse Uberistas. sí pensar en que pensar en el sector servicios como un sector más de valor agregado y para eso sí necesitamos que el gobierno haga su chamba desde la parte de pionero de adopción y de impulsor de tecnología y creo que ahí lo que está haciendo la Ciudad de México es bien interesante justamente pensando la Ciudad como un centro que puede detonar mucha innovación para el resto del país y volverse un punto de referencia global pero también el gobierno como regulador que finalmente es el encargado de tener y de sentar las condiciones para que todos podamos aprovechar el poder de cómputo que tenemos en los teléfonos. siempre es la broma de tenemos un poder de cómputo infinito que habría llevado a lograr la luna y lo hacemos nada más para ver memes de gatos. Concuerdo con las texturas de mis colegas panelistas y quisiera no retomar un tema en particular. Cuando pensamos y creo que estamos en la etapa en la cual estamos en el optimismo desbordado de inteligencia de la ciencia de datos como sea que le llamamos en este bienio siempre una de las consideradas que sale es la de cómo usamos esto para mejorar la vida de las personas y al mismo tiempo pensamos cuál es el riesgo. El riesgo ahorita que se ha mencionado mucho es lo de la justicia algorítmica que todos dicen pero inclusive a mí desde el lado del gobierno creo que nunca vamos a cumplir la promesa del desarrollo si no nos centramos en otro de los temas que tiene que ver con la inclusión y los productos que desarrollamos. mucho de lo que ha pasado en la última década que nos ha venido a beneficiar a todos estamos en este cuarto yo creo desde cómo pedimos nuestro transporte que llega más rápido a nosotros hasta cosas más mundanas de que la canción que sigue en el reproductor sea una que nos guste han venido a mejorar nuestra vida definitivamente nos han generado problemas y otras preocupaciones pero creo que el balance es claro de que somos más productivos tenemos menos costos de transacción nuestras vidas tienen menos fricciones definitivamente hay un problema grave yo lo veo como gobierno que es que casi todos estos productos han estado diseñados para un sector de la población que de por sí ya está privilegiando uno de los grandes miedos que yo tengo tiene que ver con que la gran evolución de la tecnología lo que haga más que ser una manera de brechar desigualdades lo que sea es que las exacerben nosotros solo por estar digitalmente incluidos y porque se hacen productos compañías grandes y chicas hacen productos para desarrollar nuestras necesidades hacen que nuestra vida sea más fácil y los que no atendemos pues se pierden de todo este proceso y su vida sigue siendo como la que en los 70 o en el siglo XIX uno de los roles importantes creo que tenemos que jugar y la verdad es una pregunta difícil cómo motivamos a que muchos de los productos tecnológicos que recaen en tecnología del punto incluida internet inicial también estén diseñados para satisfacer las necesidades de una audiencia que tradicionalmente ha quedado rezagada el gobierno tiene que jugar ahí un rol bien importante que tiene que ver con algo que no puede proveer el sector privado por sí solo que es el tema de inclusión a los medios de acceso digital en la última década hemos bueno casi en los últimos cinco años hemos visto que el costo de acceder a las telecomunicaciones ha bajado de manera importante sin embargo todavía no estamos donde deberíamos estar y nosotros como gobierno como órgano regulador de telecomunicaciones no logramos hacer que haya una masa crítica de usuarios tampoco vamos a poder empoderar y hacer que el ecosistema privado por sí solo genere productos que atrevan a la necesidad de esa población para que estén más incluidos digitalmente y que idealmente podamos mejorar su calidad de vida yo es donde vería la gran oportunidad y al mismo tiempo el gran riesgo de inteligencia artificial para desarrollo económico y por otro lado me gustaría también ser nada más acotar un comentario de otro tipo sobre este tema que es que así como estamos en este momento en el bienio del entusiasmo sobre inteligencia artificial así como el pasado fue el de Big Data hace dos años y supongo que en los setentas era de las relaciones lineales con computadoras hay un cómic que a mí me encanta no sé si ustedes lean a Random Row a XKCD que son unos cómics de palitos bastante buenos hay uno que yo veía hace dos años que era yo creo que tenía como cinco años que es creo que vale la pena que se los nada son tres marcos nada más el primero es como una serie de personas que se ven como oficinistas que dicen tengo un problema que no puedo resolver el segundo marco es llega un monito con una computadora en la mano que dice vengo a resolver todos los problemas con algoritmos el tercer marco con un cápsion arriba dice como seis meses después y está ese güey en un escritorio con nosotros viendo atrás y dice uy no, si está muy difícil este problema o sea creo que la parte importante aquí es que estamos y yo se los digo como servidor público que llega a la Secretaría de Seguridad Pública y dice no manches ¿cómo usamos la integridad social para resolver el crimen de la ciudad? o sea implementa algo técnico ¿no? o sea no sé base hay muchísimo ya leí este mes creo que muchas veces nos centramos en que pensamos en la tecnología como una solución y no como un medio y especialmente en el gobierno siento que inclusive para la industria privada este problema se crea cuando hay una desconexión gigante entre el lado técnico y el lado de por qué queremos hacer algo y qué problemas debe resolver para mí era más claro yo antes a mí lo que me gustaba en la vida que estaba en la universidad era hacer econometría y de todos modos aunque fueras increíblemente buenas como estadístico una parte complementaria de eso es más bien el lado de diferencia causal no sé cómo planteo de qué lado de la ecuación va a cada una de las variables y creo que en la tecnología y ustedes que a la hora que preguntaba Fabricio aquí en las cosas técnicas creo que algo que todavía falta y vale la pena que nos sentemos todos juntos a resolver es cómo hacemos la sinergia entre las personas que saben del tema en sí de por qué algo es importante qué se ha hecho antes aunque sea desde el lado análogo cómo plantaban antes las personas durante los últimos cinco milenios para entender cómo con la tecnología podemos aprender inclusive lo que ya falló para potencializar nada más lo que no hemos tratado y tratar de encontrar cosas que no tienen entonces eso sería bueno pues con esa intervención creo que ya empezaron a abordar el segundo bloque inevitablemente eso pasa con alguno que los quiere separar por bloques que son los diferentes roles de cada uno de los sectores que aquí vienen representados ¿no? academia, gobierno sectores privados y obviamente sectores que van al respecto por ejemplo me gustaría preguntarle a Fernando ¿cómo ves tú estás preparando el talento que va a nutrir a este ecosistema que quizás se va a ir por diferentes lados un miedo que muchos tenemos o que yo tengo por ejemplo es que se sigan enfocando como mi generación que estaba preparada técnicamente también en términos de economía etcétera que acabaron todos llenos a finanzas a mercadotecnia entonces ¿cómo ves la formación de talento en cuanto a los roles que van a tomar en el ecosistema que es lo que hace falta? oye no sé bien cómo contestar esa pregunta digo al final la responsabilidad de creo de 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 universidades sin un poco darte los conocimientos abrirte los ojos a las diferentes posibilidades igual y darte una educación más integral para que te salga un poco de tu aspecto técnico y puedas ver el marco grande de las cosas para que lo puedas aplicar ciertamente un incentivo muy grande siempre va a ser la gente va a ir hacia donde hacia donde estén los recursos hacia donde les va a ir más pero hay un fenómeno que yo he visto y igual no he hecho una análisis de mi data porque hablaba de mi experiencia personal y no sé a qué ver no sé si son los milenials pero veo muchas de las personas que se dedican a esta cosa de la ciencia de datos a esta disciplina los veo con un sentido de responsabilidad no sé por qué pero veo un sentido de responsabilidad social bien grande que no se lo dieron en la universidad ni en ninguna parte ni en la salud o algo no sé de dónde venga que la gente sí toma trabajo donde les hagan bien pero también dedican parte de su tiempo a ciertos proyectos sociales y ya algunos de ellos de hecho no toman cualquier trabajo en donde te contrato para hacer un alumno hacer charlas si te pagaban un gran no me interesa hacer algo que tenga un impacto social más grande entonces no no creo que venga de las instituciones educativas digo si lo debemos enfatizar y tratamos de abordar muchos de filosofía y ética etcétera pero yo creo que obedece más a que a lo que dije hace ratito del empoderamiento a que la gente ve que con estas habilidades con esta disciplina en serio puede tener un impacto no es igual que ser con un ingeniero mecánico porque no vas a ser un coche tú solito no vas a ser un coche pero si sabes hacer esto de inteligencia racial etcétera con unos cuates puedes hacer algo o eso facebook o google puedes hacer algo que tenga un impacto en serio y esa esa responsabilidad este creo que que está generando cierta conciencia en la gente que lo que lo hace y dice oye si en serio puedo tener un impacto ya no nada más tengo que pensar en que también pueda ganar dinero y que lo que voy a hacer es generar es como recronto para ello no sino tratar de igual puedo hacer de tener un coche y justo hablando de eso yo me estoy repatriando a tratar de iniciar una organización que se dedique a desarrollar sistemas de inteligencia artificial para áreas de impacto social sin embargo creo y esta empieza a ser pregunta para Andrea y para para Eduardo creo que la experiencia de los últimos años es que los startups que se han generado en México en términos de tecnología pues muchos empezaron con un buen con una buena intención diciendo bueno pues vamos a servir a la industria privada pero también vamos a hacer trabajo con gobierno para tener impacto social y la mayoría vieron que era inviable hoy hay casos que conozco bien que completamente ya cambiaron todo el área que tenían de trabajar con gobierno etcétera se fueron ya exclusivamente al sector al sector privado algunas razones dicen nunca nos pagaban nos llevaban mucho tiempo en procesos de contratación no se entiende lo que hacemos etcétera entonces como yo creo que también la oferta que yo veo con estudiantes tuyos es que hay mucha más oferta para ir a trabajar en finanzas en mercadotecnia que para trabajar en otro tipo de tema entonces quizá la pregunta como ecosistema industria privada gobierno cuáles creen que son los elementos que hacen falta para que eso realmente se desarrolle para que tengan lugar para que puedan ser sostenibles para que generen empleos para que a la gente que viene aquí a la ría puedan haber oportunidades de trabajar en temas que no solo sean estas áreas como de valor en la industria privada bueno yo creo que tener una pyme en México es bien complicado o sea en términos de en general en términos de crédito es complicado en términos de permisos es complicado pero pero creo que apuntando al tema de también esta vocación como social creo que si hay un cambio en el que quizá también es un cambio tecnológico en el que como muchas cosas de nuestra vida cotidiana quizá son más fáciles de resolver pues entonces podemos enfocarnos ya no en tareas tan repetitivas o trabajos peligrosos sino realmente cosas en las que tú crees que pueden ser valiosas pero sin duda hay un tema de condiciones de que se desarrollen los negocios en México que es general y no nada más creo que es el tema tecnológico o sea ahí otra vez la tecnología es una herramienta herramienta más la inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa quizá la más poderosa que hemos blandido hasta ahora pero es una herramienta para hacer cosas que a lo mejor puede resolver el mismo problema una pyme con una hoja de Excel entonces si no no exponer a la tecnología como el fin creo que el tema también con muchas startups es esa es que parten del tema tecnológico para están tratando de encontrar cuál es el problema resolver creo que primero es el problema entonces creo que ahí por ejemplo un ejercicio muy interesante de hace dos años con los sismos en Oaxaca en Chiapas en la Ciudad de México pues fue que la gente realmente que tenía estas habilidades digitales y las herramientas las puso sobre la mesa para resolver un problema que era común y que todos teníamos que cooperar y habrá algunos que como en el 85 se pusieron a hacer tortas y después había un operable de tortas y había demasiada agua hubo quienes pudieron echar mano de herramientas digitales e incluso que en su casa estaban compartiendo información y salían a las calles a reportar dónde estaban las necesidades por Twitter entonces creo que sí ahí hay un tema de herramientas democratizadoras en las que por eso es tan importante que sean cada vez más disponibles y siempre con un enfoque de accesibilidad digital y creo que hay un tema que en el que nos vamos a tener que enfocar cada vez más es en la población de adultos mayores y en las personas con discapacidad porque sin duda que la inteligencia artificial puede ayudar a que una persona ciega pueda llegar a un lugar orientada por un chatbot entonces sí tenemos que hacerlo y ahí el reto va a ser cómo vamos a capturar los datos y creo que hay modelos de negocio de industria hay plataformas tecnológicas que su modelo de negocio es publicidad y lucran con los datos de los usuarios pero creo que en la medida que empresas de tecnología que desarrollan tecnología y colaboran con la academia puedan poner sobre la mesa estas herramientas y difundirlas mediante ejercicios y comentar pilotajes en ambientes controlados con actores diversos creo que vamos a poder seguir explorando más cosas y encontrando cuál es la utilidad y pertenencia de cada uno de los actores del ecosistema yo creo que es un reto que tenemos hacia adelante y nada más para mover al siguiente bloque porque estamos cortos de tiempo creo que un reto es que estas iniciativas mueren no tienen un sustento económico no tienen son muy de voluntariado y al final el voluntariado muere entonces creo que un reto que tenemos como ecosistema es como generar esas formas en que sean económicamente sustentables que creen valor entre todos que son uno de los grandes de los que tenemos me gusta la última pregunta nada más es la última pregunta que yo a Fabricio abrimos al público Fabricio estamos en el bloque 3 es un poco esta perspectiva latinoamericana tú te has dedicado mucho a ver esa perspectiva desde el punto de vista de los aviones en los años pasados y ahora también desde el punto de vista de inteligencia artificial ¿cuál es el mensaje que quisieras tú dar aquí a la RIA en cuanto a la visión que podemos tener más allá de México las sinergias como realmente podemos empezar a aprovechar esto varias cosas o sea hay una gran ventaja que tiene esta región y que viene de un marco común una cultura común una historia común lenguaje común eso no se da en todos lados y es una gran oportunidad también para escalar algunos de los desafíos que ustedes tienen en la Ciudad de México también existen en Buenos Aires también existen en Bogotá y también existen en Montevideo también existen en esta región entidades que pueden y aunque son globales que pueden aportar al escalamiento de soluciones de pequeñas y medianas empresas o de personas como ustedes que pueden estar buscando eso también desde empresas sociales entonces no es que no hay un espacio para hacer cosas es un espacio común otra de las cosas positivas que esta región podría tener es buscar su modelo propio es decir hoy en el mundo de la inteligencia artificial coexisten paradigmas ¿verdad? y creo que ustedes ya deberían para ahí ya intuirlo o capaz que ya han discutido ¿es lo mismo hacer inteligencia artificial en China que en Estados Unidos que en Europa? probablemente no la pregunta es aquí bueno ¿qué quiere definir este grupo de gente que tiene alguna particularidad común como su forma de hacer las cosas? y también tiene un entendimiento humano que ellos los europeos no tienen tanto problema con los temas de género o con los temas de bias pero América Latina tiene una profesión sumamente diversa no entender las complejidades del bias y la inteligencia artificial expone a un montón de gente a decisiones que claramente los podrían afectar y no necesariamente para bien entonces nuevamente frente a estas particularidades ¿qué puede pensar la región junta? y también lo otro que decía hay que educar a una generación de gente en distintas partes de la cadena también es algo que permite integrar a toda esta región entonces en conclusión lo que digo es que así como ustedes están reunidos aquí no sé en noviembre en el sur va a haber un montón de gente también reuniéndose y si bien la mayoría tendrá un sesgo técnico habrá mucha más gente que se irá acercando y lo otro que sé que es complicado porque la historia ya lo sabemos también pasó es este puente entre quienes saben del problema y quienes pueden aportar una visión técnica sobre eso y hay un colega mío que yo no conocí en esta historia mientras liberaba datos del sótano de la intendencia de Montevideo que le fue bien porque hoy es ministro de industria entonces como que no le hay que leer el escalamiento es un académico uruguayo que aquí llamamos que bueno que trabaja estos temas de lenguaje natural desde entonces pero antes de lenguaje natural había que tardar lo que han puesto en relevancia es como que estas y las empresas también pueden adoptar esto para soluciones sencillas no todo tiene que ser digamos la solución compleja para que Elon Musk pueda disparar su último cohete a la luna que tiene que ser probablemente nuestros problemas y nuestra realidad o sea tal vez en algún sentido mucho más complicado que eso porque bueno una máquina de funcionamiento es complicado pero usar esto por ejemplo para potencialmente predecir embarazo adolescente usar esto para potencialmente predecir qué medicinas comprar y qué no usar esto para reconocer patrones de qué contratos son potencialmente peligrosos en el estado no es el desafío de Elon Musk probablemente que puede dar mucho más impacto para la gente que le va a decir bueno pues vamos a ir rápidamente a preguntas y respuestas tenemos como 10 minutos les pedimos que tanto las preguntas como las respuestas sean concisas para poder movernos más ágilmente empezamos por ahí atrás solo rápido aprovechando el micrófono la pregunta es súper concisa y es ¿quién articula? en el sentido de que hay tres subgrupos o parece haber tres subgrupos los académicos el gobierno y la industria y parece ser que los académicos son los que a lo mejor saben más del flow de los datos y de tomar las decisiones pero están a gusto en la academia y en sus espacios el gobierno como que parece solo querer dar un check de que lo está haciendo aunque no sepa qué es y la industria pues parecía ser que no tiene tampoco tan claro como cuáles son los roles que debe de ejercer el científico de datos de analista de datos de ingeniero de maquinaria etcétera etcétera porque en sus propuestas laborales no reflejan lo que un académico entendería que debería de ser la tarea a resolver de esa persona entonces si suena padre como si hay que hacer algo hay que juntarnos está padre las sinergias pero ¿quién articula? pues no es que o sea no es un proceso creo yo el de articular que debe de venir de arriba abajo puede haber esfuerzos al final creo un tema de esos emergentes digo todos pasamos muchos pasamos por la academia y algunos nos quedamos ahí como dicen estamos cómodos pero pues todos ustedes pasamos por ahí al final entonces al menos tenemos esa esa parte en común al final van a ser los incentivos lo que mueve a la gente hacia no creo que pueda haber una articulación global alguien que diga bueno pues vamos para allá porque pues no quisiera ser yo y te dicen no sé para dónde en realidad hay que ir hay que ir diferentes gentes tienen diferentes ideas unos dicen vamos hacia el desarrollo de o para reducir la desigualdad yo creo que sí otros dicen pues yo voy a maximizar mis beneficios de mi incentivo también está bien creo que creo que es el conjunto de todas esas cosas al final el 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 punto común creo que yo bueno regresando tiene que ser la educación me dio el micrófono a mí pero bueno pues es que por ahí pasamos todos entonces nada más hay que estar pues bien bien seguros o cómodos con los valores o sea ya ni siquiera los valores que le estamos dando yo creo que si esas fueron preguntas y respuestas súper con citas necesitamos unas súper súper con citas ok siguiente pregunta por allá creo que algo que me ha motivado a partir de la reflexión ha sido que hay fronteras y parcelas en la disponibilidad de datos lo que quiero decir es que hay las empresas tienen sus datos los gobiernos tienen sus datos y no se comparten entre sí esos datos a eso me refiero con que hay como parcelas de datos la disponibilidad no es ubicua pero me pregunto que hay en las empresas si tuvieran toda la disponibilidad de datos de los gobiernos por ejemplo la base de datos del IMSS o del Issste creo que puede ser un gap para el desarrollo de inteligencia artificial mantener estas fronteras en la propiedad de los datos porque aun cuando hay problemas de privacidad o de datos convenenciales pues se pueden compartir datos anonimizados y eso como mencionaba Fernando cantidad es calidad entre más datos que estén disponibles se pueden mejorar todas las aplicaciones de inteligencia artificial y la pregunta es y la pregunta es ¿cómo podemos romper esas barreras? es corto hay experiencias a nivel comparado que se llaman data collaborative o espacios de acuerdos específicos para en un sector determinado compartir existe más es mejor no sé depende de cómo catalogaste clasificaste y quién entendía cómo se construyó esa base de datos si más cego es mejor no estoy muy seguro preguntarle a ese bot que entrenaron en twitter para básicamente convertirse en una cita había un montón de datos entonces no estoy seguro que sea un razonamiento adecuado pero si existen formas que escalen esas formas depende del testeo de las mismas las cuales hoy por el momento no tenemos una respuesta la pregunta también otra cosa que me está pasando es que el fenómeno se está centralizando muchísimo a nivel México al final solo hay la academia está centrada casi toda entre dos o tres estados las empresas que se derreven en esos temas están en dos o tres estados y los gobiernos que se están metiendo en el tema están en dos o tres estados entonces ¿qué podemos hacer para empezar a romper esta centralización? porque al final esto nos va a generar otro problema de aumentar las brechas regionales tan fuertes que tenemos en el país entonces ¿qué podemos hacer? antes tenía otra cachucha que era más federal y creo que puedo hablar más concretamente desde ese punto que es el que estoy hablando porque ahora en la Ciudad de México pues la verdad mis incentivos son la Ciudad de México y los ciudadanos que aquí habitan pero a nivel federal avanzamos en la estrategia digital que permanece y creo que es una parte importante tener una estrategia digital nacional como un órgano que rija esa política y que está a cargo de cosas como la política de datos abiertos nacional y ahora muchos más temas de inclusión digital a través de la infraestructura una de las partes que siempre veíamos es que la manera más sencilla de hacer esto y esto sí tiene que ver con la Ciudad de México tiene que ver con que hay disparidades gigantes en la capacidad que tenemos de todos los tipos como capacidades industriales capacidades inclusive del capital humano que tenemos entre los gobiernos solo por el presupuesto que tiene el gobierno de la Ciudad de México versus el presupuesto de un mini estado nosotros siempre en el gobierno y yo como Ciudad de México lo veo tenemos prácticamente en pocos casos las mismas broncas aquí que en Chihuahua o aquí que en Chiapas o aquí que en Colima no hasta ahora creo que hasta ahora en el tema de datos nunca se ha fincado una verdadera colaboración como nosotros entre estados podamos compartir experiencias de que hay muchos aquí en México comparado con lo que han hecho en otros estados creo que pasa por mucho ese lado de entender que muchas de las funciones que generamos para un estado se pueden implementar en otro pero hasta ahora no ha habido muchas redes de intercambio en estos temas sé que hay otros temas como desarrollo regional de otros tipos pero en tema de análisis de datos de tecnología la verdad no ha habido mucho ok quizá una última pregunta por allá mi pregunta si se escucha mi pregunta se orienta hacia la asociación tecnológica porque mencionaron las participaciones desde despertar el interés en la infancia también en el bachillerato por ejemplo como dotar de cierto contexto de todos estos temas de probabilidad de programación y por otro lado fomentar que haya una masa crítica de usuarios y los de la misma tecnología entonces si por ejemplo para la infancia ya se propone esta cuestión lúdica estos juegos que me parecen una estrategia bastante buena por ejemplo con los estudiantes de bachillerato que todavía no saben qué carrera van a cursar cómo podríamos despertar ese interés por un lado y por el lado de la masa crítica de usuarios cómo podemos sacar este conocimiento a la calle para la gente que no es privilegiada y no puede tener acceso a él bueno creo que por ejemplo a mí me ha tocado colaborar con las chavas de laboratoria que es un esquema de formación continua y reconversión muy interesante que trabaja en América Latina que justamente está enfocada me ha tocado platicar con chicas que estudiaron psicología filosofía y que ahora están entrándole a tomar capacidades para poder reconvertir su vida profesional y creo que justamente esta podría ser una buena estrategia creo que también los puntos de la Ciudad de México tiene un esquema de pilares que tienen son como centros comunitarios donde también van a estar metiendo contenidos digitales creo que estas son buenas estrategias hay un montón de cosas abiertas y libres en internet muchas veces ahí la limitación primero es que muchas están en inglés ese es un problema sin duda en este país y otro problema desde luego es que el acceso a internet es deficiente en muchas zonas entonces creo que justamente el esfuerzo del gobierno federal para cerrar la brecha digital va a tener que de accesibilidad a internet va a tener que estar acompañada también de una estrategia de contenidos justamente muy enfocadas de el mismo robot que usamos con las chicas de primaria lo usamos con las chadas de licenciatura o de ingeniería obviamente con un enfoque totalmente distinto en el que las de licenciatura ya están enfocándose en problemas concretos que ellas podrían solucionar con la inteligencia artificial en la inteligencia artificial que nos vamos además de estar muy de acuerdo con lo que acabas de mencionar de la instrucción cartas acá hay una cartita que dice reinforcement learning lamentablemente no lo es una imagen de una chica que dice cómo voy a sobrevivir en este mundo extraño entonces hay distintos objetos y ya va buscando estas decisiones en Stanford son muy cool pero en realidad hay una forma mucho más fácil de transferir este conocimiento no solo a la infancia a la niñez o sea también a la gente que dirige cosas que honestamente no entienden entonces digo si es con cómics si es con alguna forma innovadora de poder comunicar un concepto mejor yo sé que todos ustedes o una buena mayoría de ustedes o son ingenieras o son ingenieros o tienen un posgrado en algún lugar la mayoría de gente no entonces lo que necesitamos también es generar intuiciones no preciso que sean estadísticos para que entiendan lo que hace determinado tipo algoritmo en clustering que es eso que entiendan que es clustering y para que le sirven o para que asocien y claro si vas a ver como Finlandia que obviamente tiene una población homogénea y son chiquitos y tienen 4 millones de personas jugátele a hacer un plan de colegio nacional tipo de inteligencia oficial como están probando ahora fantástico porque yo creo que para muchas audiencias soluciones distintas y como decía la colega que creo que es un punto central ¿cómo vas a incluir a más gente en esto? y eso es como habrá mil flores y ya se serán de distintas maneras el asunto es poner una estructura en marcha para saber bueno pues creo que tenemos que parar por términos de tiempo pero lo que sigue es un 15 minutos de break de café y obviamente aquí estamos todos para seguir la corta como está haciendo muchas gracias aplausos 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 aplausos